Al poniente del campus de la Universidad de las Américas Pueblas se ubican las casas que conforman la zona residencial, área contigua a las instalaciones deportivas de la institución. Lo que antes fue una colonia habitada en su totalidad por académicos luce hoy mayormente abandonada. La prestación, a decir de las autoridades universitarias, habría desaparecido hace 10 años. Hola, soy Jazmín Calis, vivo aquí en la zona D, en la casa 5A. Tengo 8 años y medio viviendo aquí y anteriormente vivimos 3 en la 9C. Cuando nosotros entramos en el 92, pues fue un milagro que nos tocara casa, porque estaban todas ocupadas y había una lista de muchísima gente que quería entrar a vivir acá. No, 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 nunca había una lista de espera, ya no hay prestación, esa prestación se apareció hace 10 años. Bueno, yo hasta donde me quedé hace 8 años, cuando regresamos, era prestación. Yo tenía aproximadamente 10 años que no existe como prestación, es una mentira decir que es una prestación. Las casas están descuidadas, algunas se utilizan como bodegas, ahí se guardan colchones, equipos de cómputo y mobiliario deportivo en desuso. Guadalupe Centeno Campos, jardinero. Allí desde el año 67, estaba construyendo, 3 años llegué a toda la obra, 67, 68, 69, el 70 empezó a funcionar la universidad. Lo santo a todo, entraban los camiones a recoger, a los niños, a la sirvienta, yo, todo, verdad, todo muy bonito, pero ahora todo se ve muy abandonado. Soy Francisco Burguete Leal, soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica, soy profesor desde enero de 2000. La verdad es que yo todavía tengo la vela prendida, tengo la esperanza de que pueda yo vivir ahí, sobre todo por la seguridad de mi familia. En muchas de esas casas, la gente que las utilizó hizo modificaciones que nunca fueron verificadas con gente que supiera, entonces desafortunadamente la mayor parte de esas casas fueron destruidas por los que la usuaban en ese momento. No tenemos ningún permiso de hacerle ninguna modificación a la casa. Las modificaciones vencieron toda la parte estructural y hoy estamos viendo cómo tenemos que tirar varias casas. En donde yo sí he visto tremendamente modificaciones es en la zona residencial y eso no tiene mucho que... se arreglaron tremendamente algunas casas y ve a verlas. Eso sí suena muy incongruente y eso sí puede generar un malestar muy fuerte entre la comunidad académica, porque dices, bueno, nos están diciendo que no hay dinero para arreglar las casas, pero sí se están arreglando para la gente del rector. La gente que entró ahorita últimamente con esta administración a trabajar con el rector, pues han sido muy beneficiados. El rector Luis Ernesto Derbez señaló que algunas casas serán demolidas. Después, la zona se abrirá comercialmente para su renta y ocupación. Yo creo que ya debemos derrumpir este mito de que es exclusivo de la empresa. La verdad es que ahí se debería abrir como vive mucha gente, porque no tenemos suficientes casas para el profesor es unicamente. La verdad de las cosas es que si no me gustaría, yo sí vería muy mal que rentaran las casas o que las vendieran a gente ajena a la universidad. Se va a abrir a la gente de fuera que quiera vivir acá adentro, que pueda pagar las nuevas rentas que les van a poner. Una zona residencial para cualquier persona, como parte de la universidad, sería una parte más de ingreso que la universidad podría obtener. Si nos van a cobrar una renta comercial por las casas, pues entonces que nos den un sueldo comercial. En administraciones anteriores no subían el sueldo del profesor, pero incrementaban las prestaciones. Ahora no están haciendo eso. Vamos, ni siquiera están incrementando el sueldo ni nos están dando prestaciones. Ese creo yo que puede ser una causa del malestar. Nadie estamos de acuerdo porque ese era otro rasgo distintivo de la universidad. La verdad es que me gusta trabajar acá, pero si uno empieza a ver que todas esas cosas extras que uno percibía, al no tener el sueldo, han ido bajando, bajando, como que van golpeando en ese sentimiento. Ese modelo de proyecto de vida que le llamaban en ese entonces, el centro o el corazón, era la zona residencial. Lo que se hacía en la zona residencial repercutía a la universidad. El área de recursos humanos se reservó la información sobre el porcentaje de ocupación actual. La Dirección de Comunicación Social no autorizó la entrevista.